¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, nuevo video acá en nuestro super y hoy vamos a arrancar de una. Vamos a ver que tenemos para reponer. Aceite. Bien, aceite estamos ahí. Vamos a tener que comprar en algún momento. Quesos. A ver los quesos. Bien. Ah, tenemos espacio aún. Vamos a dejar acá. Harina. Bien. Tenemos acá. Y agua. No, no utilizamos. Ok. Ponemos por acá por el piso. Vamos a comprar huevos. Estamos bien. Nos faltaría más que nada. Más que nada nos faltaría pasta. Ah, bien. Paguemos acá. Paguemos acá. Vamos a cerrar acá. Ya pagamos eso. Vamos a hacer una compra. Vamos a comprar uno de pasta. Ok. Compramos. Bien. Genial. A ver si cambio un precio. 5.80 a 6.80. 3.96 a 4.96. 3.12 a 4.12. Este es lo mismo, ¿verdad? 5.40. 5.36 a 6.36. 10.11.50. 3.98. Vamos a poner 4.98. 2.40. 3.40. 2.40. 3.40. 2.40. 3.40. Y el agua. 2.66. 3.66. Lo tenemos. Y acá lo tenemos. Bien. Perfecto. Está todo ok. Podemos abrir nuestro super. Y vamos a ver si al final del día de hoy vamos a reponer todo. y vamos a ver si podemos hacer una expansión de la tienda, ¿ok? Quiero ver a ver qué onda. A ver si podemos expandir. Bien. Me quedé sin cosas. Vamos a guardar por acá. Vamos a ir avanzando. A ver qué onda. A ver si los clientes van a venir. Abierto está el super. Tenemos el almacenamiento acá para comprar. Veamos. Veamos a ver qué onda. A ver qué tal nos va. No ha entrado nadie, ¿eh? Ahí viene, creo que la primera clienta. Oh, oh, oh. Muchísimas gracias. Buen día. Se lleva un aceite. Dos aceites. Bueno, vamos a tener que ya ir comprando una de aceite porque estamos medio... Medio EFE de aceites. Así que compramos una de aceite. Bien. ¿Qué más compró? Ok. Dos de aceites, una de café y una de huevo. Pagó. Perfecto. Muchas gracias. Se lleva el café el hombre. Una de té. Dos de té. Bien. Están comprando. Voy a reponer aceite mientras tanto porque acá hay que... Hay que ser reponedor. Todo. Hay que hacer todo junto. Bien. Perfecto. Buen día, caballero. ¿Cómo les va? Café, té, café. Bien. Perfecto. Pagó con crédito. Débito, perdón. 33.54. Ya recuperé la caja de aceite ahí. Uh, mire todo lo que llevó este tipo. No, no, no. Una banda. Bueno, llevó más que el otro, pero gastó menos. 3.84. ¿Qué va a ser, caballero? Muchas gracias, me amable, eh. Estoy hecho un atendedor tremendo. Tremendo. ¿Qué hombre que va a llevar? ¿Cómo estamos de huevo? Se eche muy cara. ¿Le voy a tener que bajar el precio? ¿Le voy a bajar a 3? ¿3.20? A ver, qué onda. En 3.20. Dejesen de llorar, amigo. La agua embotellada está muy cara. 7.62. Ok. La agua embotellada está muy cara. Ya está teniendo, campeón. Ya que te quejas. 3.66. Vamos a poner a 3.50. A ver, qué onda. Un pal de molde es muy caro. Muy caro un pal de molde. Ah, no me jodas. Paguen lo que tienen que pagar y que se les joder. Bien. 38. 25. 6. 7. 8. Sí, va a ser. Muchas gracias, caballero. 2 de aceite. Bien. Perfecto. 29. 1.92. Bien. Sí, va a ser. Muchas gracias. Eka. 21. Con 84. Muchas gracias. Vale, caballero. 19.64 para usted. Impecable. Muchas gracias. 9. 34. No te dejan que lo cagues, pero tampoco te dejan que vos te auto cagues, ¿ok? ¿Ok? 7. 22. Oye. Clama. Bueno, ahí hay que comprar té. Ahí hay que comprar té. Ahí hay que comprar café. Compramos café. Un té. Está comprado. Está pronto. Vamos acá ahora. Levantamos el té. O el té. Ponemos el té por acá. Y levantemos el café. Café ya no hay más. Debería hasta comprar otra caja más de café, por las dudas. Pero nada, vamos a atender a este chico. Bien, caballero. Perfecto. 13.60. Ok. Bien. 1.50. 1.50. Vaya, muchas gracias. A ver usted, caballero. Que consumen café como loco. 56. 55 y 6. Lleven, muchas gracias. 2 de agua, 1 de té. 2 de leche. 25, 26, 27, 28. Muchas gracias. ¿Qué tenemos afuera? Afuera no tenemos nada. Ok, agua. Le ponemos agua. Va, tiramos caja. Aceite. Le ponemos aceite y tiramos caja. Perfecto. Harina. Bien. Estábamos limpiando. 1, 2. Aceite. Bien. No, perdón. Aceite no. Eran 4. 1, 2, 3, 4. 50, 66. Eran 4 con 66. O sea que ponemos. Ahí está. Ahí. 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 Perfecto. Gracias. Buen sutilito te llevas campeón, eh. Lo haces, muchas gracias. Me da mal, eh. Uy, nos quedamos sin huevo. Ya. A comprar. Huevos. Urgente. ¿Esclar? Sí. Claro. Listo. Porque este va a venir a buscar de eso. Espero voy a poder tenerlo. Bien. Perfecto. Damos la luz. Le cobramos a este hombre. Una cajita de huevo. Lleve. 4 con 98. La gracia es muy amable. Perfecto, caballero. A ver. Ahí. 22 con 34. Bien. Perfecto. Perfecto. 6. Lo hace. Muchas gracias. A ver qué lleva la doña. Perfecto. Genial. Paga con débito. Vamos acá. 19 con 60. Bien. Gracias. Bien. 23. 70. Polla. Genial. ¿Qué me falta? No me faltaría nada, ¿no? Harina. ¿Qué? Les molesta todo. El queso, todo. No, no. No. ¿Qué hay acá? No estoy. Nada. ¿Les gusta? Ah, les viene bien. Pará, compita. Tome un descanso, bro. 20 con 44. Estoy cagando fuerte. Estoy cagando fuerte. Muchas gracias a usted. Pim, pim, pim. Llegó. Llegó. 32 con 26. Ok. Muchas gracias. A ver usted. Polla. 27 dólares con 96. Polla. A usted, doña. Uh, usted ha llevado. Te ha llevado. Cagó. Cero. Gracias. Oche. ¿Qué me está faltando? Eh... Hay que comprar pasta. Hay que comprar de estos. Compré un café. Ah, y cerrados por las nueve. Ok. Esta camilla ni siquiera... Ah, y esta está comprando. Si está acá la harina, ¿qué le vamos a hacer, compañera? No puedo hacer mucho yo. Dios, mis disculpas, eh. Vamos todo. 44 con 14. Bien. Pecabal. Muchas gracias, eh. Voy a cerrar el super ya. Ya no podemos comprar nada, así como es un balance. Creo que fue el día. 17 consideraron que fue caros pero ganamos 866 no perdón tuvimos un bono una bonificación total de 431 dólares y tenemos 866 para que nada vamos a seguir obviamente el café bajo y en pal de molde subió o sea que si el café bajo está en 9.96 vamos a poner bajo estaba recar vamos a poner 11 y si está muy cal 11 20 vamos a ponerlo ok 11 20 y el pal de molde 475 precio mercado 5 15 que la gente se queja por todo y tenemos que traer pan tenemos que traer voy a tirar todas estas cajas ya son estas cajas se va esta otra caja acá y se va esta otra caja acá como con 800 dólares vamos a pagar cuentas primero que nada como las facturas del día bien perfecto vamos ahora a proceder a comprar dijimos que pisábamos pan pisábamos aceite una de pan una de aceite una de estas una de estas vamos a ir comprando ahí leche agua vamos a agregar un café una de leche una de agua una de queso una de huevo bien comprar ok y vamos a hacer lo siguiente vamos todo vamos acá vamos a una expansión y ya expandimos el local tiene como ya cambia el frente o opa mire ya tenemos el local más más grande ahora yo quiero saber algo esto a ok lo puedo llevar con todo voy a poner voy a posicionar por ahí bien este otro se lo voy a posicionar al lado ya tenemos opciones para comprar más góndolas la heladera que queda ahí está la heladera por ahí por ahora bueno voy a reponer vamos a reponer acá y ese lo vamos a tirar ahí me van a pasar por arriba las cosas qué onda huevos reponemos y dejamos acá pan reponemos acá bien se fue el pan me estoy dando contra la puerta vídeos ponemos por ahí y ponemos por ahí genial tiramos acá vamos a el aceite el aceite dejamos el aceite ahí che ya agrandamos una banda vamos a más cositos de estos estos se venden como agua ponemos acá bien venimos acá vamos a opa 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 y atrás de la puerta tocamos aguas bien más de estos me gusta esto de estar llenando bien las góndolas está habiendo plata mucha plata invertida pero también hay plata que se va generando ahí dejamos por ahí esto ya nos queda todo de reposición acá tenemos más café bien perfecto tenemos más queso no precisamos pero igual vamos a dejar acá tirar cerrar ok vamos a montar la cerrada para mejor saben lo que es para llevar un orden ok lo que tenemos ponemos acá cerramos bien cerramos bien entonces sabemos más que nada cuando queda poca cosa traemos lo que hay adentro por el dibujito que está arriba de la caja bien cerramos acá bien cerramos acá ponemos ahí y a ver que tenemos acá afuera más café más café mucho café bien cerramos el café quiero dejar un stock a ver de algo más vamos a traer más té vamos a traer más pan a ver qué más podemos comprar a ver qué más podemos podemos comprar hoy más té una cajita más de té vamos a traer vamos a traer una más de pan sí estamos bien con eso con esas dos cosas estamos bien pagamos miren que hoy invertimos buena money muy buena money invertimos hoy vamos a dejar acá vamos a colocar acá el pan bien cerramos el pan dejamos por acá arriba ahí colocamos acá el té cerramos y quede la cajita ahí miren acá tenemos bastante mercadería heladera llena todo lleno cuando la llena vamos a esperar liberar más productos porque podría pero necesito plata pero con eso la próxima ya lo vamos a liberar bien vamos a hacer más productos vamos a comprar más más licencias y ahí sí porque quería comprarse una licencia donde una manteca harina aceite de oliva espaguetis arroz sal entonces ya empezamos a organizar el super de otra manera ya empezamos a comprar otras gondolas empezamos a armar de otra manera ahora porque tenemos poca cosa y bueno está no le hace con lo que tenemos estamos bien así que gente voy cerrando este video por acá hicimos venta expandimos el super está cambiando la fachada o sea al frente hagamos cuentas dejamos todo pronto como para iniciar un nuevo día de trabajo así que cierro por acá este video les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo día